Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Ahora estamos por salir para Santa Ponsa. No conocemos, así que vamos a conocer con ustedes. ¡Vamos! Santa Ponsa es una localidad que pertenece a la Municipalidad Ayuntamiento de Caldiá y queda a unos 20 kilómetros de Palma de Mallorca. Vamos a ir en bus, por suerte hay uno directo. En 25 minutos deberíamos estar ahí. Caminando hasta la playa, está re lleno de gente, la verdad. Mientras les cuento que Santa Ponsa es una localidad muy elegida para el turismo, especialmente para los irlandeses y escoceses. Ingleses. Ok, también ingleses. Sí. Británicos en general. El turismo en la isla se divide en dos. Para el norte sería que van los alemanes. Para el lado general, que es un poquito más para el norte de Palma de Mallorca, 20 kilómetros o 15 para el norte, van todos los alemanes, el quilombo alemanes. Y vamos para el otro lado. Para este lado, todos británicos e irlandeses. Diría que un 60% de la gente chinesa o británica que vive acá en la isla, vive para este lado. Mismo, si no viven acá, suelen tener su segunda residencia acá. Y eso es una zona muy linda. Hermosa, ahora le gusta un poquito. La otra cosa de Santa Ponza es que mucha gente más grande vive acá. Que es una de las zonas más ricas de la isla, o sea, donde vive la gente que está mejor. Mejor poder adquisitivo. Miren esa casa. Dame un fin de semana ahí. O sea, ya adultos. Sí. Porque al lado de Santa Ponza está la localidad de Magaluf, que posiblemente sea una de las más famosas a nivel de España y a nivel de Europa también, la conoce todo el mundo. Porque vienen acá y se descocan. Los británicos vienen y se vuelven locos. Si quieren venir de joda, siempre eligen Magaluf. Claro, pero nivel muy locos, de verdad. Sí, hacen balconing. Claro. Y siempre hay muertos. Siempre. O sea, todos los años hay muertos a raíz de esto, de que hacen balconing. Saltan en los balcones, básicamente. Pero es verdad. Después no sé, o sea, están en la calle teniendo sexo en la calle. Después aprovechan a hacer quizá todo lo que en su país no está tan bien visto. No importa nada. Y hacen balconing y tienen sexo en medio de la calle. Se vuelven locos, de verdad. Bueno, en otro momento iremos a Magaluf, que yo no conozco. Acá es más residencial y de más gente adulta, digamos. En algún momento les mostraríamos Magaluf, pero estaría bueno ir en temporada alta para que vean lo que es la locura. Para que vean. Sí, también con nosotros, porque siempre lo escuchamos y gente que nos cuenta que es una locura, pero todavía no fuimos. O sea, en temporada alta la verdad es que los tratábamos de evitar por lo que nos decía la gente. Y que no está tan lindo, la verdad, como se llena de gente la playa y todo. Sí, nosotros somos más de buscar donde no hay mucha gente. Barbijo fuera. En la playa por ahora se puede estar sin barbijo. Obvio, manteniendo la distancia con las demás personas. Y respiramos un poco de aire fresco. A gusto, muriéndose de discrimiento. Yo digo eso. Por lo que estuve leyendo, en Santa Ponza hay dos playas. Esta sería la que llaman la playa grande y después hay otra que, por lo que vi en fotos, se asemeja más a una cala en realidad, que es la que le dicen la playa chica. Vieron, acá también hay un montón de algas. Si vieron el video de hiletas que subí, ahí también había una barbaridad. Normalmente, o al menos lo que nosotros vimos el primer año que llegamos, que todavía hubo temporada antes de todo esto, es que cuando está llegando el verano, el ayuntamiento las junta las aleas, entonces deja las playas súper limpias y se ve mucho más lindo. Pero sí, es verdad que el mar como que arrastra todas estas aleas y se acumula muchísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡No! Pidiendo reseñas de Google Maps. Vinimos a la heladería que dicen que es buenísima y tiene dulce de leche, así que ¡Au! No pudo con la tentación. ¿Vas a darnos un eredicto? Sí. A ver. ¡Ah, bueno! ¿No es el mejor, no? Está bueno. Hay otro que es mucho mejor. ¡Ah! Ya vamos a ir a que para nosotros es el mejor, porque la verdad que los helados, acá muy difícil encontrar buenos son suelen ser muy caros y no sé no se comparan con los de Argentina ¿no? ¿cuántos agustincitos? ¿cuántos peladitos? ¿cuántos peladitos le das? 8 está bien 7.5 o 8 bueno dato si vienen a Santa Ponza ya saben Agus quiere hacer un disclaimer de su review fue muy crítico podemos subir un medio punto a 8.5 se lo podemos subir 8.5 tirando a 9 tenemos un sommelier de helado se dice degustador de helado es muy exigente miren justo estoy viendo ahí de lo que hablaba antes en la montaña de algas que se ve que ya estuvieron juntando llegamos a la cruz del descubrimiento se construyó en reconocimiento a la conquista de Mallorca del rey Jaume primero que fue cuando venció a los musulmanes en la batalla de Portopí el 13 de septiembre de 1229 ya triste estamos caminando un mirador que queda desde el primer lugar calculo que en total unos 40 minutos caminando me merezco que me vayan a seguir a Instagram eso póngale unos likes la producción algo se tiene que llevar en esta localidad es muy conocida para los que les gusta jugar al golf hay grandes campos de golf y eso atrae mucho también a los deportistas incluyendo también el ciclismo que como en toda la isla tienen recorridos o rutas para ciclistas que sitio más romántico estás cansado llegamos al final del paseo de hoy por Santa Ponza terminamos en el mirador de las islas Maygratz supongo que las ven ahí atrás espero que les haya gustado que hayan disfrutado desde este día con nosotros si les gustó no se olviden de dejarme un like y comentarme que les vienen pareciendo los vídeos hasta ahora si no estás suscripto te invito a suscribirte y activar la campanita para que youtube te avise cuando suba el próximo vídeo pregúntenle si ya quiere volver hasta la semana próxima chau